Te amo y hasta siempre Te amo Hasta siempre Hasta siempre Abre tus ojos al alba Siente la vida está aquí No dejes que se te vaya Por hoy sé feliz Cada mañana es un canto Una alabanza de amor Une tu voz y contagia De alegría al dolor Pequeña mía ¿Cuánto daría? Porque la vida me permitió Andar contigo Tantos caminos Ay Padre mío Besos del cielo Mantén el vuelo Te llevo aquí En mi corazón No tengas miedo No tengas miedo De alegría de alegría De alegría al dolor Abre las puertas del alma Llora cuando una canción Hace volver los recuerdos Al corazón Al corazón Ay Padre mío Cuanto diera Porque los años Nos permitieran Andar contigo Andar contigo Tantos caminos Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Besos del cielo Mantén el vuelo Llévame ahí Llévame ahí A tu corazón ¿Dónde no muero? Ay Padre mío ¿Dónde no muero? ¿Dónde no muero? ¿Dónde no muero? Pequeña mía Pequeña mía Recuerda mi amor Que esto no es la vida Sería un error Siempre estaremos juntos No en la parte terrenal Eternamente en lo espiritual Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía Pequeña mía No no me tr Gas Pequeña mía Pequeña mía Gracias.